Hola amigos, hoy os traigo una receta de churros de Oreo Si os han gustado mis churros, si no los habéis visto, ir a ver la receta de los churros Pues estos os van a encantar, o sea, es como el churro tradicional Pero con un ligero sabor, iba a decir, pero no, con un intenso sabor a galletas de Oreo Podéis ver las dos recetas, las podéis hacer, las podéis compartir con vuestros amigos Y por supuesto me podéis etiquetar a mí en Twitter, en Instagram, en Facebook o en Google Plus Donde queráis, haciendo todas estas recetas Y así yo puedo ver que estéis haciendo las recetas que yo preparo en este canal Y por supuesto, pues me haría muchísima ilusión Aparte de mis redes sociales y de compartir el vídeo Puedes darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita Para que te llegue una nueva notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo Y así no te vas a perder ninguno de los vídeos Porque de verdad que creo que te van a gustar muchísimo Vienen recetas súper chulas Por si no lo había dicho, yo soy Esther del canal Esther by Esther Si no me conocías, estás súper mega invitado Ponte cómodo y desde la comodidad de tu hogar Vas a poder recibir todas estas recetas tan deliciosas Que os preparo y tan sencillas cada semana Simplemente suscribiéndote a mi canal Así que si no lo has hecho todavía, ve a suscribirte Y ahora sí, vamos a empezar a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos Para hacer nuestros churros Así que para los ingredientes de los churros de Oreo vamos a necesitar 13 galletas tipo Oreo Media taza o 65 gramos de harina de trigo Media taza o 125 mililitros de agua Una cucharada de aceite Y una pizca de sal Lo primero es separar la galleta de la crema Y yo voy a utilizar un cuchillo Después trituraremos las galletas con una picadora Ponemos las galletas trituradas junto a la harina Se le añade la sal Y se mezcla Ponemos en un cazo el agua a fuego medio Añadimos el aceite Cuando comience a hervir se retira del fuego Se vierte sobre la mezcla anterior Y se mezcla Si os ha quedado un poco pegajoso Solo tenéis que añadirle un poco de harina Que es lo que he hecho yo Y lo voy a dejar de aposar durante 5 minutos Para que se temple Metemos la masa en una manga pastelera Con una boquilla de estrella Yo la voy a ir metiendo poquito a poquito Y si veo que no me apaño A lo mejor acabo haciéndolo con las manos Porque esta manga pastelera No es que sea muy profesional Si queréis una vez llena Lo que podéis hacer es colocarle Un cierre para que no se salga el contenido Y ya voy a pasar a hacer los churros Sobre papel para hornear Porque es más seguro Que hacerlos directamente sobre el aceite Ya que no os vais a quemar Y lo vais a poder ir haciendo a vuestro aire He dividido el papel de manera individual Para que sea mucho más fácil freírlos Si veis que no os vais a apañar Haciéndolo con una manga pastelera Porque es un poco duro Y a veces cuesta un poco Podéis coger la masa La estiráis en una mesa Y hacéis los churros de forma manual Cuando llegáis al extremo Y habéis unido los dos lados Entonces cogeis la tijera Cortáis Y ya está lista la masa Si veis que os vais a apañar mejor Sin tener que hacer la forma de churro Pues podéis hacer palitos así Alargados Y con forma alargada Pues es más sencillo Ya cuando llegáis al extremo Volvéis a hacer como antes Metéis la tijera Cortáis Y queda el churro Y vamos a hacer lo mismo Con toda la masa Yo y mi ayudante Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a sacar La masa de la manga pastelera Porque nos está costando muchísimo Y vamos a amasar la mano En la mesa Con un poco de harina Porque nos parece más sencillo Lo vamos a colocar después Sobre papel vegetal Y ya lo vamos a pasar a freír He dividido el papel de manera individual Para que sea mucho más fácil Freír los churros Y ya voy a pasar a freírlos En una sartén con abundante aceite Y ya voy a pasar a freír los churros Con el papel vegetal Tenéis que tener cuidado De no quemaros Entonces para eso Acercáis la mano Con mucho cuidado Y no saltéis nunca Así las cosas Los alimentos Porque si no os podéis salpicar Ahora voy a ir sacando El papel con las pinzas Después de unos minutos Los churros Vais a ver que ya están listos Después de unos minutos Los churros ya están listos Y los voy a sacar A un plato con servilletas absorbente Las servilletas de papel Son para que absorban El exceso de grasa Y seguiré haciendo Lo mismo con el resto De los churros Y ya tenemos Los churros fritos Ahora vamos a pasar A hacer un dip Para mojar en ellos Los churros Yo lo que voy a hacer Es coger La cremita de las Oreo Y entonces Voy a poner En un recipiente La cremita de las Oreo Luego una cucharada rasa De azúcar O de azúcar olas Y una cucharada de leche Y una cucharada de leche Que yo le voy a poner Leche de avena Y después vamos a pasar Esta mezcla Al microondas Durante 30 segundos O también lo podéis hacer En un cazo Yo lo voy a poner En el microondas Una vez fuera Le echamos otra cucharada De azúcar De azúcar glass Y removemos Ahora lo que podéis pasar A hacer Es Esta cremita Cogerla Y echarla encima De los churros O mojar Los churros en ella Y comerlo Como si esto fuera un dip Eso a vuestro gusto Muy bueno Tan crujiente Muy bueno Auténtico churro de Oreo Bueno amigos Espero que estos churros de Oreo Os hayan enamorado Porque a mi me tienen enamoradita Están super ricos Son super fáciles de hacer Os van a encantar Os recomiendo muchísimo Que los preparéis Y no se tarda nada Yo sé que parece Como que es muy costoso Como que es muy complicado Pero de verdad Los hacéis en un momento Tienen una textura deliciosa Porque es como crujiente Por fuera Que es como me gusta a mi Y por dentro Están super tiernos Y super ricos Y no están nada grasientos Yo creo que están Menos grasientos Que los que compras En la tienda En la churrería Y bueno Nada más Yo os he dicho Al principio del vídeo Que si queréis seguir Viendo estos vídeos Que os suscribáis a mi canal Que activéis la campanita Que os quiero muchísimo Que os mando un abrazo enorme Que sed muy felices Porque Es una orden Ir a ver mi otro vídeo De los churros normales Que lo hice hace nada Espero que os encanten Las recetas Y os amo Bye Bye Chau 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 Chau